Los fans de Karol G ya están listos para recibir a la cantante en Madrid. A tan solo unas horas para que de comienzo el primero de los cuatro conciertos consecutivos que dará la colombiana en el Santiago Bernabéu, multitud de personas hacen cola en la entrada del estadio para conseguir estar lo más cerca posible del artista. El dinero va y viene, esto solo se vive una vez. Felices de la vida llorando y todo. Llamándonos por videollamadas. Todos gritando, bueno, emocionadísimas. ¿Tú lo vas a disfrutar? Porque esto es emoción y las vibras que tenemos por ver a esa mujer cantar que te dice qué pasa, mi amor, estamos contentos por verla. Los seguidores de la cantante se muestran ansiosos por disfrutar del concierto que comenzará a las nueve y media de la noche y en el que podrán cantar y bailar algunas de sus canciones más conocidas como ¿Qué chimba la vida? o Si antes te hubiera conocido. Sí, desde diciembre cogimos las entradas. La noticia del concierto fue en verano del año pasado y hace más o menos, ¿cuándo vino a conseguir las entradas? Como hace un mes que me las vendieron en el trabajo. De este modo, llenando entre el 20 y el 23 de julio el estadio de la capital, la bichota se despedirá por todo lo alto, del mañana será bonito tour. Gracias. Gracias. Feliz total. Gracias.